Señoras y señores, gracias por su cociencia y bienvenido al evento más grande de todos, el torneo de aniquilación comienza a pelear. Caliento ya estoy ready para romperte, ¿sabes pelas? ¿ya ves el toco con el telas? ¿ya ves? ¿ya ves el jiu-jitsu directo de Brasil? Voy a por YouTube por mí, agarra, prisa, santa, el king al estrangular, en el ámbito soy quien manda, esto no es magia, seré como más, no hay guandazo, eso el aire aguanta, concentro pelo para atrás y presiona en el persona que camina y que aspeza mi zona, o más. Ey, emperador tejano, stick shot, y te dejo solo fijado, ey, cosmo karate nevo, si quieres conservar tus piernas mira a otro lado. Ah, con mi ataque de pies, banca, buta, beque, mejor te diré. Ah, bacon, milagranes, bloques y mis tapajes, cortan mis llamaras, yeah. Un par de policía, capitán, antidisturbios, aplicando mi ley, dejo en paz cualquier suburbio. Con mi tejano jiu-jitsu yo deformo todo rostro, solo loco me enfrenta ande en preguntas de a cosmo. Yo juzgo cualquier mal, acabaré con la injusticia, como vigilante lucho contra la inmundicia. Me radico la malicia de forma vitalicia, ahora si me disculpas me dispongo a hacer justicia. Soy un pescante en un estanque pequeño, sé que yo puedo conseguir mi sueño. Conocer la ciudad me hizo aspirar más allá, que las TV no valen la pena si no encuentro gas. No puedes hacer que soy el hombre más fuerte del Himalaya, que sabes mis ataques, que me mataron de la batalla. Puedo seguir peleando que mis huesos hagan gas. No quiero combate es porque estaba usando gas. El vicario de la muerte llevo a matar, porque cada rima me hizo profetizar. Que los enemigos me quieren derrotar, por leos de rodillas siempre se ha derrotar. Mi hermana, un milagro divino, protegerla es mi destino. El síndrome que venga en el kenga me da igual pues, bajo mi mano tus pecados morirán. ¿Qué pasa? No te esperabas esta amenaza. De aquí me siempre subes y lo oscuro está en la raya. El que venga de frente ha de comprender, que no eres eterno. Como en la casa. ¡Ya! Lo siento por esa chica, pero... Jugaré el carnazo y la carnaza siempre es igual. ¡Así que calladito Memo! ¡Es mejor si te mueres ya! El espectro negro te condena de forma distinta. Se te manifestó Samara sin ver una cinta avispa. Que una avispa que ya cayó rendida. ¿Sabías que a esta araña le encanta jugar con su comida? Cargó toneladas y un mes en aging. Por falta de Fendi acabaste en el aging. Tú te cadenas solo por tus frases Edgis. Por los pelos temo que desbloqueaste el Bad Ending. Maté el corazón en combate a una explosión. La adrenalina me aniquila al fin al ser ganador. Pues eso no es un perdedor que cuando pierdo el control. No hay quien me pida ni me exija dar vos de lo que soy. O vato, quita, tú te quitas o te quitan en hoy. O más lo explica mi doctrina, vas a dar... Shreven. Nací a luchar, vivir, pelearme y fin ganar. E inicio en tu aniquilación. Yo soy gozo, venganzas gozo. Puedo, puedo, demostrar que sigo siendo, siendo. De los guerreros más diestros, diestros. Sin ir condenatoria ni siquiera están oliendo. Soy el luchador más veterano y con todo el conocimiento. Todas mis fuerzas brutas así como los detengo. Luchador que jamás se marchó de mi recuerdo. Y si no vuelvo a pillar os juro que acabará muerto. Soy Keiza Burosawada. Haz un comentario homofóbico y te saludo patadas. Porque mantener el porte es lo más importante. Traigo el arte y el deporte de la misma parte. Con la danza, el ballet de Versalles. Aunque no hará falta ni que entrene ni que ensaye. Cuidare cada detalle. Soy un tornado que avanza desde superficies altas hacia casitas en un valle. Si tu casa no funciona pero si quieres bailamos. Si seré tu mal necesario. Sin técnico soy extraordiná. Si comen puñetazo hago temblar hasta lista. Un tiro contra un monstruo no pueden derrotar. Loso de gozo tu hueso destroza. No tengo posibilidad para mis adversarios. Porque así nos sienten cuando llegan al vestuario. ¿Quién es que tienes el puto maestro del judo? Te va a comer crudo y se llama Meguro. El hombre que llora. Pero el demonio. Ese hombre ahora. No se quita con odio. El guapo viene deseando que me des un golpe. Cuanta que te partan los huesos si eres un hombre. Teo que es el acto de ser de aniquilación. No pueden llamar a un sádico maníaco como yo. Desde las guerras de África. Tu condena será rápida. El dinero es lo que importa. No es nada consecuente. Cuando encuentras la muerte de una manera trágica. La bestia despierta. No pueden conmigo. Directo a los ojos como tu castigo. Servido con todo este poder que emana. El senario llegó. Quien pese a la que asombana. Es un bequero que se cura. Que no es cura. Que la muerte se cura. Y que no vas a ganar. Y con una profetada que va directo a tu cara. Destruzará tu cuerpo una vez más. La sangre derramada en tu alma. Destruzará por los golpes con la fuerza de una bomba nuclear. Si no sumo a mi manera. Te rapido ni lo quieras. Tú ya sabes que te espero un horrible final. En la agenda de la muerte. Es el tercer del primer acto. Reza. Ahora que tienes del alta al santo. Un salto desde la tercera cuerda del ring. Dame todo lo que tengas que lo pienso recibir. Entre mí. Hay miles débiles. Que creen que pueden retener todo el poder que cargo. Sé que mi cuerpo es imposible de penetrarlo. Mi espíritu es mayor. Niño. ¿Quieres probarlo? Tiburo no puedes matar o ser comido. De mi arbonzón no te presento el filo. No. Desembarco en barba negra. Es mucho el marco que no es vernos espera. No hay que verás porque te voy a pescar. Si te voy a saludar serán colonas del mar. Luchando por los míos mi nación. Porque vos soy poseedor. No te golpeaste. No te golpeaste. Tienes que golpear. Cuéntate que no estés sin mano. Pues no se quebraron tanto que ya se adaptaron. Ahora es un error catalogarme como humano. No. Que intenten más quiero más. Sí. Porque me hierve la sangre. Me duele como el infierno. ¡Vate! La defensa es un potente ataque. Misca, busca, muque. Mouse. I am the player of your house. Vice. El difrayo me lo sabe. Aunque mi golpe toleran. Tenga no lo tengan de la puerta. Mi cuerpo a cuerpo aguanto más de un puño. Golpear mi cuerpo puede ser muy duro. Experto en artes marciales y renombre callejero. Martiré de una patada a tu cabeza en este juego. Todo. El amor lo es todo. Uno con el todo. Y todo es un solo vuelo. Mi nube no es poco. Mi nube lo rompo. Mi gira es de un combo. Mi nube es que en un ataque. Yo soy. Debo ser rápido. No debo ser respirar. Ni combo. Siendo el rey mismo. Usa más velocidad. Un rey tiene a su reina. Por eso no he de parar. Un trueno no está solo porque siempre lloverá. Me ha llegado la hora. Yo soy el lobo que a los bobos devoran. Puñetazos que en tu pecho perforan. Tienes moros de deplora. Tú te piensas ante el vigilante. Lloran y por piedad imploran. Un mercenario. Que no pasa en la piedad. Al mar y la tensa está. Un legendario y poderosa habilidad marcial. Hoy llega un ángel con forma de bestia. Con un fino fuerte y gran elegancia. Tan despiadado pero con modestia. Quiero matarme y calmar mis ansias. Mano su cara, su cuerpo, su pie. Un maquerito me provoca bien. Todo de ti. Él siempre está mal. Si yo no te temo nadie más lo hará. Llega el ataque del super humano rígido. Ante mi Razor Edge quedas en estado crítico. El Razor Edge. Cuartadas que no ves. No estás a mi nivel. Así que no vuelvas a saque. Tienes un lor. Paz, peliar bien. Ha! Sando el champion. Te voy a entrar delante sin saber a quién se enfrentas. Te voy a enterrar entre leyendas. JA! Para nada. Nadie me llega a la suela. Nadie. con tus rengas. ¡Que! ¡No hago la jugada destacada! Turo a uno menos tulo. No dejo ninguno. Me gusta como escudo niño. Nada sus cosas solo dilo. Hay un nuevo monstruo en las calles chicos. Que se preparen garo y judido. Entrando decidido, si quiero acabo contigo Tranquilo pero atrevido, si miro a una mujer Recuerda que siempre vivo esto, quedarme dormido Pero si no es aburrido, demostraré mi poder Y al fin lo pueden ver Lo grande de mi nivel Y si no fuera porque John Kichu conmillo pude ser Going in the battle with the bullshit of a copycat Copiando tus movimientos fácil, me puedo adaptar Estrugued a Jaligan, if you copy that I'm a Lucky-chan, no me ves llegar, da mi chivo al man Desfrente a las patadas que te las da Bruce Lee Like a Jolibur actor, but they will direct the movie Dartera y Pulisera es el mejor entrenamiento Si no viste la película, menos mis movimientos Dar algo lo que intenten, pues Que va la muerte, no es algo que difuye Ni la yuo, con tanta coccreción Lo ves, yo lo resistiré, no tengo límites De contorsión, estirándote al puntero Terminemos ya con ello, quizá te rompa Algún dedo con un gesto de mi cuello Si soy mejor destello, fue un acto subida Colmillo sangre envenenado con la vida Da igual, si me mandan a luchar Porque yo sé manejar mi organismo Y dime como los otros doctores pretenden salvar a los demás Si ninguno es capaz de salvarse a sí mismo Te tengo cuidado con mis besos que duelen Y me temo que a mi exencia tú no tienes Si parece que fallezo porque cumplo mis deberes Porque el doctor bueno nunca muere Desde pequeño crecí siendo un niño muy débil Casi muero dos veces, pero aunque todo sea heavy Vendelo en la fuerza y mi sueño es pelear dando todo el piro Lucho para poder demostrar la fuerza que hay en mí Mereka Orang, lucha con toda tu fuerza ahora No ves un vestime, soy un guerrero que no perdona Yo siempre admiré tu fuerza Mi abierto mi demora que te Mi abierto descaneda suikichi, el asistido de gigante No quieres enfrentar a un cine y volar mi llamo Un guarda espalda sin igual En guardia guardo a mi rival Aguanto la respiración y no suspiro Ataco a Flashback Poco de arrogante de respetarte Porque lo importante es darlo todo en combate Por la gloria de su majestad Soy leal, este turno es un circo Son falsos y un real Aló everyone, ahora llega El rey del combate pisando fuerte la arena El palmillo de Metsudo no me supondrá un problema Ya aquí en la bruta dura puede perderla cualquiera No importa patearte, seas un hombro o mujer Quizás levanta tus dudas ¿Por qué quieres saber? Como campeón de MMA que soy te responderé Mis artes marciales son mixta ¡Hasta que mis puños están bien! Tengo la audiencia quiero ver lo que va a ser de tu cuerpo Una vez te muestre el nivel de técnicas en las que soy maestro Es por tantas estadísticas que me llamarán Ma leña del tendril Sé que te hace rata ver mis colmillos Y esto es lo que me hace sin rey ¡Suscríbete al canal! Gracias.